Telecosta presenta Telecosta presenta Ingeniería, construcción y mantenimiento de instalaciones industriales Televidentes, amigos, qué contento es para nosotros presentarles Zona Cero Se trata de una investigación periodística que hace reflexionar, que orienta, que educa Sobre los fenómenos adversos que se han registrado desde hace muchos años Especialmente en nuestra ciudad, en el Ecuador y el mundo en general Educar a la comunidad frente a los fenómenos adversos que se registran Revisando el modelo mental subsistente en la sociedad Cambiando la actitud y teniendo una forma correcta al momento de enfrentarse a los sismos Es uno de los objetivos principales que buscamos Históricamente tenemos que comentarles que la ciudad de Esmeraldas ha sido epicentro de terremotos Que han azotado el territorio de nuestra ciudad especialmente y del Ecuador Si revisamos en esta investigación algunos hechos históricos Podemos informarles que en febrero de 1958 Esmeraldas soportó un terremoto de 7.8 en la escala de Richter Este destruyó gran parte de Camarones El 6 de abril de 1976 Esmeraldas registró otro evento de 6.5 en la escala de Richter Que afectó importantes estructuras acá en la ciudad de Esmeraldas en el sector de la propicia El 12 de diciembre del año 1979 Limones, cabecera cantonal de Loyal Faro Soportó un terremoto de 7.1 en la escala de Richter causando mucha destrucción En el año 1983 un terremoto de 6.6 en la escala de Richter Se registró en el sector de la reserva Machechindul también con grandes afectaciones El 16 de abril del 2016 evento que hace pocos días se registra Y que ha causado gran consternación en el país es otro de los eventos que registramos Pero en el mundo se registra históricamente que la ciudad de Esmeraldas La provincia de Esmeraldas ocupa el cuarto lugar en estos fenómenos de gran escala El terremoto de Valdivia de 9.5 en la escala de Richter Registrado precisamente el 22 de mayo de 1960 Figura entre los principales El terremoto de Alaska de 9.2 en la escala de Richter del 27 de marzo de 1964 Es otro evento de gran interés mundial que afectó a gran parte de esa zona El terremoto de Indonesia de 9.1 en la escala de Richter del 26 de diciembre de 2004 Es otro de los eventos Y Esmeraldas el 31 de enero de 1906 soportó un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter Que destruyó gran parte de la costa esmeraldeña Como vemos históricamente Todos estos eventos ameritan una profunda investigación Y una orientación de lo que sucede Es por ello que en este programa Esta serie de programas de investigación Nos adentraremos a indagar a profundidad Qué es lo que sucede Pero más que eso Animar a nuestra población A saber qué son estos terremotos Cómo debemos de enfrentarlos Y cuál es la verdadera actitud que debemos de tener Les presento al panel que hemos invitado para este programa El ingeniero geólogo Ángel Javier Bermúdez Alcibar Graduado en la Universidad Central del Ecuador 31 años de experiencia Actualmente es fiscalizador En la construcción de las torres que evacúan energía Que produce la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair Él también es magíster en auditoría ambiental Graduado en la Escuela Politécnica del Ejército Le doy la más cordial bienvenida Ingeniero Hemos invitado también al ingeniero Luis Valverde Cuero Él es ingeniero forestal Él es máster en manejo de cuencas hidrográficas En la Universidad de Mérida de Venezuela 40 años de experiencia Muy conocido también en nuestro medio Se ha desempeñado en el sector público Como director nacional forestal Y director nacional agropecuario Y realmente es un profesional Con una maestría en manejo de cuencas hidrográficas Como les expresaba Estos son nuestros panelistas Y nuevamente reitero nuestra gratitud Por vuestra presencia en este espacio Para empezar Veamos un reportaje para adentrarnos En la investigación de qué son estos terremotos Les invito a observarlo A nuestros panelistas y a ustedes amigos televidentes Veamos Entre los desastres naturales Los terremotos son los más devastadores Y sus orígenes La capa superficial Se fue enfriando en contacto Con el frío espacio Dando origen a una corteza quebrada En grandes placas Las zonas de encuentro de estas placas Se llaman fallas El interior de la tierra Sigue caliente y activo Y produce movimientos De las placas de la corteza La mayor parte de los terremotos Se originan en las fallas Las placas Se deslizan muy lentamente Una respecto a la otra Sus bordes se enganchan entre sí Y las rocas se deforman Generando una inmensa tensión elástica Cuando en algunas zonas Las rocas se quiebran En la zona se relaja Como un cuerpo elástico comprimido Que se libera repentinamente La energía elástica Acumulada en las rocas Se liberan Y se propagan Por el interior Y la superficie de la tierra En forma de ondas En muchos puntos de superficie terrestre Han instalado Sus observatorios simográficos Que registran Las vibraciones del suelo Los sismógrafos Son aparatos Que dibujan las vibraciones Del terremoto Para ser interpretadas Entonces surgen Algunas interrogantes Que nos corresponde hacer Especialmente A los habitantes Que estamos en esta zona Considerada por algunos expertos De altísimo riesgo Estos sismos Realmente son una amenaza Para la humanidad Es verdad que se va a terminar La humanidad con ellos Son fenómenos naturales Que debemos acostumbrarnos A convivir con ellos Bienvenidos a nuestro panel Bienvenidos Ingeniero Luis Valverde Fuero Gracias Sí Que se llama magnitud Y calidad De movimientos Y nos analizaremos Sí Más adelante Pero usted se refería En principio a la escala De Richter Que es importante La escala de Richter Prácticamente mide magnitud Exactamente Y la intensidad Más bien Se la determina A través de la escala De Mercalli A partir del año De 79 Hay una especie De reforma Se ajusta La escala de Richter Y se utiliza La escala sismológica De magnitud De momento Es decir Para terremotos Porque la otra Solo medía Hasta la intensidad De 6.9 Entonces Terremotos Que estaban pasando Los 7 Tenía No se los podía registrar Con mucha precisión Entonces hoy Sí se los puede hacer Entonces Yo creo que Estos fenómenos Habría que preparar A la población A la ciudadanía Para que Conviva con estos fenómenos Porque eso se está dando Toda vez que también Pasa adelante Otro tema Estamos en el famoso Cinturón de fuego O también Y lo vamos a tratar Lógicamente A profundidad Sí En un Antes de este programa Cuando tuve el honor De invitarlo Y conocerlo Yo recuerdo una frase suya Ingeniero La tierra Es viviente Está en movimiento Y realmente No debemos De asustarnos Por lo que pasa Gracias por la invitación Efectivamente Estamos en un planeta Vivo Y eso significa Pues que está En movimiento Que tiene vida Este proceso Inició hace 4.500 millones De años Cuando se formó La tierra Y desde esa época Hasta acá Se sigue acomodando Y hasta ahora No termina Ni terminará Entonces Será subyacente eso Así es Así es Entonces Tendremos Que aprender A convivir Con estos eventos No deseados Lo que tenemos Tenemos que hacer Es protegernos Eh 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 Alertar A la A la comunidad De los riesgos Y peligros Que conlleva No protegerse De estos sismos En todo caso Pues un terremoto Es un movimiento Brusco De la tierra Producto De la liberación De la energía Que ha estado Acumulada Durante algún tiempo Existen Eh Básicamente Tres tipos De sismos Los tectónicos Que son Los más peligrosos Los que acabamos De vivir Hace Hace unos días El de El de Pedernales Y Muines Eh Que se producen Por la interacción De la placa oceánica Con la placa continental Entonces Este roce Acumula energía Y el momento Que se libera Pues Ocurre lo que Hemos vivido Son Eh Movimientos bruscos Que causan Desastres Hay otro tipo De sismos Provocados Por Por Eventos Volcánicos Cuando el magma Asciende Desde el centro De la tierra Y se aloja En la cámara Magmática Pueden ser Eh Gases O O O lava Entonces Esto también Produce sismo Y un tercer tipo Son Los De origen Antrópico Generados por el hombre Por ejemplo Eh La caída De minas Antiguas Eh Explosiones Atómicas Por ejemplo Que ha estado Muy de moda Hace algún tiempo También producen sismos Eh Ingeniero Valverde Eh Así Vista La situación Eh Significa que Falta educación A la población Si Yo considero De que La actitud De la población Frente a estos fenómenos Naturales Eh Tiene que conocerlo ¿No? Por ejemplo Más o menos Hay una especie Secuencial Sistemática De por qué se produce Un terremoto En la Estas escalas Que señalamos En antes Eh Tienen una capacidad Sobre todo La ericción De Medir de temblores De más o menos Una profundidad De 400 kilómetros Este Esa escala Está determinada Por lo que se llama El hipocentro Es donde se generan Los choques Que señalaba El compañero Bermúdez Hace un momento Este Se producen choques En el interior De la tierra Porque se ascienden Hacia la superficie Y tocan con un punto Que se llama El epicentro El epicentro Es el punto Más cercano A la superficie Terrestre Y abajo Dos formas En forma longitudinal Y en forma transversal Se propagan Estos movimientos Y arriba Se producen En forma superficial Como Especies Como se mueven Las ondas Del océano Entonces Y justamente Son esas naturalezas Estos tipos De terremotos ¿No? Eh Todos entendamos De que La zona que vivimos Es tan peligrosa Que el 75% De los volcanes Activos En el mundo Están justamente En esta zona ¿No? Que arranca De la Patagonia En Chile Y se da la vuelta Por Norteamérica Por Canadá Estados Unidos Y luego sigue Por eso Tienen la forma De una herradura ¿No? Que es un tema Que se lo va a desarrollar Más adelante Entonces Considero que Sobre esto Hay que La población Tiene que aprender A convivir Con esta situación Vea usted Vea usted Japón Que es lo más sísmico Del planeta Por un lado Es más Chile Chile se considera Hasta se consideraba Hasta hace mucho tiempo Que es un promedio De 13 temblores Por minuto En Chile La zona más sísmica Y en el Ecuador Obviamente En Esmeralda Que es el caso Muisne Toda nuestra provincia El norte De Manaví Que donde prácticamente Está Hay una falla En el océano Exactamente Una falla geológica Donde entra Lo que Conversamos hace un momento La famosa Tectónica de placas Que se ajusta Mueve Placa Placa de Nazca Más la placa continental Muchas veces se rozan Y se producen Estos movimientos Y consideramos Que fue la causa Principal Hasta este momento No hay otro criterio De tipo científico Este Obviamente Los expertos En esta situación Son los geofísicos Son los que trabajan Sobre estos Sobre estos temas Para decir Cuál fue otra causa Pero consideramos Que esa es la causa Básica a través De la cual Se ha producido Este terremoto Muy interesante Y muy exquisito Realmente Escucharlos Y saber De qué es lo que Estamos tratando Hagamos una primera Pausa Comercial Y ya regresamos En este programa De investigación Periodística Zona Cero Y ya regresamos Y ya regresamos